hola buenas tardes feliz inicio de semana bendiciones espero que se encuentren bien antes que todo pues muchísimas gracias a todos por sus bellos comentarios por compartir bienvenido los nuevos suscriptores este suscriban se activen las campanitas en los jardines y pues también quería decirles que si por favor en este vídeo abajo me dejan sus preguntas para yo tomar lista y con mucho gusto les voy a responder en un en vivo sus preguntas pero mi gente acompáñenme voy a prepararles unas deliciosas enchiladas verdes de pollo espero que les guste y síganme aquí ya estaba viendo una ya los preparé pero así miren no necesitan calentar la tortilla el aceite tiene que estar caliente cortean la tortilla y listo aquí ya tengo unas listas os vamos a prepararlas vamos a agarrar aquí un plato y aquí tengo la salsa verde aquí tenemos el pollito desmenuzado que yo no cocí le ponemos pollito le ponemos un poco de quesito y pues lo vamos a enrollar así ya está súper deliciosa después les comparto como yo sazono la salsa como yo preparo la salsa ahorita nada más les voy a preparar la salsa ahorita nada más les voy a hacer este dividito cortito pero así miren unas enchiladitas de pollo unas enchiladas verdes de pollito súper deliciosas vamos a poner el plato vamos a poner el plato aquí le ponemos quesito enrollando nuestra enchilada creanme que está para chuparse los dedos decía mi abuelita le ponemos la salsa verde le ponemos un poquito más de quesito arriba así para decorar le ponemos un poquito más de quesito arriba así para decorar o a la primavera como les dicen ustedes con sus verduras miren pues así ha quedado nuestro platillo miren fácil y sencillo súper delicioso enchiladas verdes de pollo miren arrocito a la primavera con sus verduras bueno mi gente espero que se animen a prepararla esta receta después yo les comparto como yo hago la salsa verde como la sazono pues que pasen un hermoso día una hermosa noche y sillas de noches por allá donde me estén mirando y pues feliz inicio de semana que mi padre dios me los bendiga hoy y siempre y saluditos allá a todos un abracito pues vamos a probar estas enchiladas y miren están para chuparse los dedos estas enchiladas mi gente tenia meses que no las hacia pero vean mmmm mmmm se las recomiendo mi gente anímense a prepararlas si tienen preguntas déjenme ahí sus comentarios yo con gusto les respondo para la receta de la salsita verde o si no más adelante yo les hago un videito como yo la sazono y todo y pues déjenme en sus comentarios sus preguntas para yo tomar lista y después hacer un en vivo y responder a sus respuestas a sus preguntas digo bueno mi gente hasta luego muchísimas gracias a todos por sus bellos comentarios y pues que tengan un hermoso día y hasta pronto y todo qué tal y todo que tal que tal